Al despertar tomo el metro que me llevará al trabajo sin poder desayunar Porque no alcanzan los chavos y comienza la faena con el sol de la mañana Y al terminar ya no puedo ni siquiera con mi alma Continuaré trabajando para ganar el sustento siempre encuentro a mi mujer Entre lamento y lamento no puedo ahorrar ni un centavo Dinero es lo que me falta pues todo lo cojo fiao el agua hasta la garganta Da pena pedir prestado y es la razón por la cual ya nadie quiere prestarte Pues todo el mundo está igual No se que vamos a hacer lo vemos de esta manera Los precios por ascensor, los sueldos por la escalera Los precios por ascensor, los sueldos por la escalera El sueldo ya no me alcanza pues todo sigue subiendo Y me estoy desesperando cuando llegara el momento en que vivamos tranquilos Pues el hambre desespera los precios por ascensor Los sueldos por la escalera Los precios por ascensor, los sueldos por la escalera Ricky en San Agustín se están preguntando que porque el cambio no se nivela Los precios por ascensor, los sueldos por la escalera Pero que en la pastora la cosa estará preta Pero las llamas siguen bien buenas Los precios por ascensor, los sueldos por la escalera Ese, 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 ese ascensor no lo coge nadie Que en la escalera hay que ser bien fiera Los precios por ascensor, los sueldos por la escalera El lamento de los niños de la calle Pero pa'lante mi pueblo Y hay que gozar A fuego Esos van pelando al pueblo Los sueldos Bajan como un aguacero Los precios Son más altos que en los cerros Y el pueblo De fiesta y sigue insistiendo Pero tranquilos Seguimos buscando el sueño No, 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 no Me hablen de eso Son más cortos, más cortitos que un botezo Los precios largos como el metro Sonero, sonero, sonero y sufriendo